¡Vamos de excursión con la nueva autocaravana de Peppa Pig! ¡Tiene de todo para acampar! ¡Qué bien se lo pasa a George! ¡Y tiene tienda de campaña! ¡Vamos a jugar! ¡Bienvenidos a la casa de Peppa Pig! ¿Dónde está George? ¡Escondido en la bañera! ¡La casa está llena de sorpresas! ¡Buenas noches! ¡Juguetes Peppa Pig! ¡Solo de Bandai!